Así es como vive Don José, más conocido por Sacristán. Miren, sí, este techista. ¡Ah, ya! Aquí come. ¿Ya? ¿Y sus hermanos? ¿Tiene hermanos? Ah, muertos también. Todo aladito, dice, o sea, ya todos han sido muertos. Usted está solo aquí. No tiene a nadie. Nadie. Hola, en estos momentos nos encontramos acá en el Cantón Pillar, en la parroquia de San Andrés. ¿Cómo está? Buenas tardes. El motivo es porque vinimos a conocer un nuevo caso, una nueva historia de una persona adulta mayor. Le dicen Sacristán, aquí me encuentro con el señor que se contactó con nosotros. Y usted nos dio a conocer que es una persona muy vulnerable de escasos recursos. Nosotros vamos a ver en la condición que vives. Hace unos momentos, cuando yo vine, estaba ahí. Y yo me fui a comprar un almuercito y hasta venir comprando ya no estaba. Bueno, no es todo, trajimos un pequeño detalle. Es la primera visita que lo hacemos. Acá tenemos una ropita y un kit de alimentación. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Mi nombre es Evelyn. ¿Qué pasó a su casita? No. No, no tiene casa. Está por... Está por... Está por... Está por... Ya comió. ¡Aún no! Vea, coma. Para usted. Abra lo que le traje. Sí le gusta. Coma. Está rico. Sí está rico. Ya. Para usted. ¿Podemos pasar adentro a su casita? Sí, pues. Vamos a ingresar. Aquí vive Sacristán. Sí, entonces no. ¿Cuál es el nombre verdadero del señor? José Peraru. Sé que es. Ah, es José Peraru. Él tiene hijos, tal vez esposa, mamá, hermanos. De ahí sí desconozco por ese punto. Hace años, porque yo fui muchacho. ¿Le conoce? Sí, le conoce. Sí. Venimos de parte de mi esposa Israel a dejarle unas pequeñas cositas para usted. Hemos traído ropita para usted. Mira esta chompa. Sí le gusta. Asimismo, un gusito para usted, para que pueda poner. Y bueno, aquí están más ropitas también, vea. Camisetas. Y le hemos traído aquí más camisetas. A ver, guarden nomás aquí. A la formidada, doctorita, la derecha bastante. Él no habla. A ver, ¿a quién le va a ir a ir a eso? Nadie. Allá guarden la ropa. Tienen cartoncitos. Venga, todavía hay más. Todavía hay más. Vea. Galletas. Vea, aquí hay más. Fideo. Aquí están muchas cosas más, vea. Aceite. Arroz. ¿Sí le gusta arroz? Sí, sí come arroz. Vea. Azúcar. Todo tiene aquí. Ponga nada más aquí para que vaya a guardar, ¿ya? Para usted, gracias a Dios, venimos aquí. Sí, el señor se contactó. Ya no vale. Ya no vale. No podemos entender su lenguaje porque es una persona adulta mayor de la tercera edad que tiene discapacidad física e intelectual. Gracias a mi estimado don Ricardo Tituaña que vino y dijo yo necesito que me apoyen con algo y aquí estamos mi estimado Ricardo para apoyarle. Con cualquier anito de arena, cuente con nuestro apoyo. Es la visita que hacemos para ver en las condiciones en las que usted vive y vemos mucha necesidad. Sí, a ver, ¿qué pasó? El techo. Aquí vive, este es el techo. ¿Y cuando llueve entra agua? Aquí cocina. ¿Y qué hizo de almuerzo? Vea, ¿qué ha cocinado? A ver, perdón. Vea, ha comido arroz con fritada. Ah, le regalaron. Ah, usted fue a barrer y ahí le dieron comida. Ah, le regalan la comida. Me parece que dice que le han regalado la comida porque él fue a ayudar a barrer. Eso dice, ¿no? Ah, usted no cocina. No tenía nada. Ay, qué pena, el abuelito no tenía nada, nada para comer. Cuatro dólares vale el tanque de gas. Y no tiene. No hay plata. No hay dinero. No tiene. Ya, mi estimado sacristán. Y aquí come usted. Ah, ya. Aquí come. Ya. Muy bien. Ah, ese es para perros. Para los perros. Ya. Ah, ese es para usted. Y este es para los perros. Ay, aquí mismo tiene su cocinita y duerme aquí, dice. A ver. Ahí están los perros. Aquí duerme con los perros. Miren, aquí está el techito. Va a caer la casa. Y cuando llueve, entra agua. Cuando llueve, moja. Sí moja. Como podemos ver, la necesidad del abuelito. Todo lo que está así consumido. El techito ya está ya totalmente deteriorado. Ya no vale. Cuando llueve, debe entrar agua y el abuelito está corriendo peligro de que la casa venga abajo. Se ha lavado la ropa, sacristán, todita. ¿Usted lavó la ropa? Ah, ¿usted lavó así? Ya. ¿Su mamá dónde está? No hay. Está muerto, dice. Ah, en el cementerio. No hay mamá, dice. ¿Solo es usted? ¿Y sus hermanos? ¿Tiene hermanos? Ah, muertos también. Todo, al ladito, dice. O sea, ya todos han sido muertos. ¿Usted está solo aquí? ¿No tiene a nadie? Nadie. Todavía está duro, vea. A la edad que tiene ya. Es ya de la tercera edad y todavía está. Así es como vive don José, más conocido por sacristán. Así, en estas condiciones, el techo ya no vale, está muy deteriorado. Los pueblos igual están bien consumidos, con polilla. Cualquier personita que está viendo este video, los de la parroquia de San Andrés, los del Cantón Pillar, los seguidores de Berín Ramírez desean apoyar. Pues nosotros estamos pidiendo su colaboración para poder mejorar la infraestructura de su casita. Viendo en la situación que él está viviendo, es muy penoso, muy triste. Y es una persona adulta mayor que vive solo. Tiene discapacidad en la situación que él vive. Da mucho que pensar y también mucha tristeza en nuestro corazón. Tratemos de humanizarnos, poner la mano en nuestro corazón y apoyar con lo que tengamos en nuestra casita, ropita o comidita o cositas que ya no den uso, que sean en perfectas condiciones. Acá mi estimado Josecito le puede servir. Humanicémonos y apoyémosle a aquel abuelito que necesita mucho de nosotros. Ya mi don Josecito, vamos a volver a visitarles, sí, que Diosito le bendiga. Ya, ya voy a volver otra vez, sí, aquí, ya, hasta luego.